Gracias, así es. Buenas tardes. La promesa del presidente de la República, Luis Abinader, de suspender a los funcionarios que no hicieran sus declaraciones de bienes, es valorada de manera positiva por la mayoría de los habitantes del municipio de Moca. El presidente de la República, Luis Abinader, dispuso la noche de ayer miércoles la suspensión sin disfrute de salario de ocho funcionarios que no cumplieron con la ley que establece que debían realizar su declaración jurada de patrimonio en la fecha establecida. Los mocanos opinan sobre la decisión del presidente Luis Abinader. La decisión es que felicito al presidente de la República, porque está cumpliendo con el debido proceso, está cumpliendo con la Constitución, porque si a ti te designa como funcionario y tú no haces hincapié y haces lo que en realidad es el parámetro para tú ser un funcionario público, que debe hacer la declaración jurada de los bienes, el patrimonio que tú tengas, y no lo hace, el presidente lo instituyó, no lo instituyó, sino que lo suspendió sin disfrute de sueldo, hasta tanto cumplan con dicha normalidad. Bueno, muy buena, tuvo una decisión muy bien aceptada, debe seguirla así, porque esa persona que no respetan al presidente, se ve que van a hacer otra cosa. Los municipios de la ciudad de Moca valoraron de manera positiva la decisión del presidente de la República de suspender a los funcionarios que no hicieran su declaración jurada de bienes. Desde Moca, provincia de España, Cristian Rodríguez, EN Televisión.